Este es un 2010 Honda Odyssey. Este minivan tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen un sistema de entretenimiento de asiento trasero con reproductor de DVD, radio del satélite XM, ruedas de aluminio y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también asientos con ajuste eléctrico, rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero, un espejo retrovisor electrocromático, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, anclaje de asiento infantil, rejilla para equipaje, tecnología de asistencia para los frenos, un sistema de apertura de puerta trasera eléctrica y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Esperamos que haya encontrado ese video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.